Música 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 ¡Ah! 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 ¿Estás emocionada? Sí, pero también estoy nervioso. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 después de dos años de la pandemia de la pandemia. Y luego, se puede ver que la gente, los participantes, es muy bueno. Es muy emocionante para las familias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. And today, Alhamdulillah, and insyaAllah, we will calibrate again next time in another event, okay? More fun, insyaAllah. With that, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Thank you. Thank you.